Ok, saludos a toda la raza que nos empieza a ver, como habíamos prometido, íbamos a hacer un Freak Camp el día que saliera a la venta del disco de Freak, pues hoy es ese día. Y de verdad estamos contentos con todos los comentarios, con todas las cosas que ustedes han puesto ahí, que les han gustado mucho las canciones, dicen cuál es su preferida y toda la onda. Y hay una serie de preguntas que ustedes nos dejaron a través de la banda, de la banda Los Recordistas, que nosotros vamos a contestar. De hecho, aquí tenemos una lista, hay unas medio raras, a veces no nos enredamos, pero en fin, son cosas que ustedes quieren saber de nosotros y hay cosas chistosas y hay cosas un poco más serias, ¿no? De hecho, aquí tenemos una lista de la banda Los Recordistas, sabemos que apenas va a entrar a la raza y quiero que después, donde mis compañeros empiezan a platicar de nada, vamos a saludar, vamos a saludar, vamos a saludar.